Música 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 Pablo Música 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 Voy, mis huesitos, mis huesitos, a la placa. Me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando están rocanroñando, la reina del lugar. Y se quiere descubrir la mamá de rocanrol, me gusta bailar, me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y se quiere descubrir la mamá de rocanrol, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y se quiere descubrir la plaga, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar. Y se quiere descubrir la plaga, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, y cuando están rocanroñando, la reina del lugar. Y se quiere descubrir la plaga, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar. Y se quiere descubrir la plaga, me gusta bailar, me gusta bailar. Y se quiere descubrir la plaga, me gusta bailar, me gusta bailar. Música 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 Música